¡Hey! ¿Qué pasa, amiguitos? Yo soy Jaris y sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Chicos, el día de hoy vamos a probar el bug o truco más letal de todo Free Fire. De hecho, chicos, este bug puede que acabe con el juego muy pronto. ¿Cómo? Así que antes de comenzar con este video, te reto a que dejes tu like ahorita mismo en menos de 5 segundos, o si no eres fan de Kuno. 5, 4, 3, 2, 1... ¿Lo dejaste? Oh, eres fan de Kuno, eres fan de Kuno. ¡No, no, 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 no! Bueno, chicos, para realizar este bug solamente vamos a necesitar una cosa, y es la lanzadera, hermanito. Sí, la lanzadera. Como pueden ver, con la lanzadera podemos escondernos dentro de una piedra, dentro de la tienda. Dentro de cualquier sitio donde hay un vacío en el juego. Así que, chicos, aquí les pregunto a ustedes. ¿Harías este bug para subir a Heroico o no? Esa es una excelente pregunta. Sea cual sea tu respuesta, coméntame ahí en los comentarios, que los estaré leyendo. Ahora sí, vamos a poner a prueba este truco insano. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Y empezó la partida, hermanito. Ahora sí, tenemos la misión de comprar la lanzadera, hermanito. Porque el día de hoy vamos a probar ese bug. Vamos a ver si realmente funciona ese bug o no, loquito. Así que, lo primero, lo primero. Tenemos que buscar monedillas. Así que déjenme buscar por aquí moneditas. Uy, no hay nada, loquito, ¿eh? No hay ninguna monedita por acá. Para este humilde servidor. Necesito moneditas, amiguitos. A ver, por acá tenemos. Por acá tenemos. Perfecto, 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 loquito. A ver, ya estoy armado, ¿eh? Aunque yo creo que voy a campear esta bichón por la P90 que está por acá. Me la llevo, listo. Perfecto. Uy, uy, uy. Papá, yo de ese lado, hermanito. Por aquí tenemos 500 moneditas más de a golpe. Ay, ahora sí ya tengo para una, ¿eh? Ahora sí ya tengo para una lanzadera. Me voy a comprar dos por si al caso, loquito. Por si no me sale. Así que voy a tener dos lanzaderas de respaldos. Pero la pregunta es, ¿dónde compro la lanzadera, hermanito? A ver, en las tiendas normales no está en las lanzaderas. De hecho, ahorita mismo voy a averiguar si las venden ahí. Para ver si están ahí y me las compro. Pero si no está, loquito. La única manera de conseguirlas es en el Super Hydro. Y también en las tienditas moradas, hermanito. Así que vámonos directamente ahorita mismo para esta tiendita. A ver si las venden. A ver, déjenme ver. Uy, está tú a descuento. Hermanito, pero no hay la lanzadera, loquito. Rayos. Y ahora, ¿cómo hacemos el truquito, hermanito? A ver, déjenme ver bien, ¿eh? Déjenme ver bien. Capaz de ir mal. Capaz de ir mal, ¿eh? A ver, no, no hay, ¿eh? Tenemos el Portal Go. Pero el Portal Go no funciona, ¿eh? Tiene que ser con la lanzadera. Así que me voy a comprar por aquí un Super Botín. Aprovechemos que está todo en descuento. Así que me compro la habilidad de Homero. Listo, perfecto. Vamos a ver si por aquí ya cayó una tienda moradita. No, no hay, ¿eh? No hay ninguna tienda morada, loquito. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Quedan 25 aún, tranquilos. Vámonos en el carro para ver si encontramos por ahí una tienda morada, ¿eh? También tenemos que recortar monedas porque como pueden ver tengo 600 monedinhas. Así que necesitamos unas 1200 por ahí, ¿eh? Más o menos por ahí. No sé cuánto cuesta. Creo que cuesta 800 monedas o 600, no sé. Ahorita lo vamos a averiguar. A ver, déjenme buscar por aquí una tienda de Don Pepe. Digo, esas tiendas moraditas. A ver, loquito, no hay, ¿eh? No hay ninguna tienda morada, bro. Nada, no hay. Ay, por acá tenemos moneditas. Vale, me voy a bajar. Listo, ya tengo 1000, ¿eh? Ya tengo 1000, bro. Me faltan unas 400 monedas más y ya supongo que estoy listo para poder comprar dos lanzaderas. Pero hermanito, el problema va a ser aquí, ¿eh? El problema va a ser que no, no hay, no hay tiendas moradas, bro, ¿eh? Creo que las han quitado, me parece, bro. Es que no hay. No las han tirado, chicos. Ya quedan 23, loquito. Y no hay ninguna tienda morada, ¿eh? Qué raro. Uy, miren, miren, ahí pasa el avión. Ahí pasa el avión, hermanito. A ver, a ver. Tiró dos cosas, miren. Tiró por allá una monster, pero no sé qué tiró más allá, loquito. Vamos a averiguarlo, ¿eh? Vamos a ver. Uy, cuidado. Cuidado, loquito, que me choqué. No puede ser. Bueno, ahora sí. Nos vamos a... Ay, no, es un hidro. Pero bueno, 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 bueno. En los superhidros también tiré la lanzadera, pero la probabilidad es de 1%, loquito. Pero aún así, no creo que tengamos mala suerte. Vamos, vamos para allá, ¿eh? Vamos a utilizar ese superhidro. Vamos a marcarlo. A ver, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Vámonos por aquí, ¿eh? Está por Clock Tower. A ver, hermanito. Hasta ahorita no cae ninguna tienda morada, loco. No sé qué está pasando con las tiendas moradas. Yo creo que las han sacado, hermanito, porque no las encuentro, ¿eh? Ya quedan 20, loquito. Y hasta ahorita no hay ninguna moneda morada. Ya es decir, ninguna tienda morada, chicos. A ver, ¿qué está pasando con las tiendas, loco? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Bueno, 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 bueno. No se preocupen, no se preocupen. Que aquí en el superhidro me va a dar el, 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 ya me olvidé. La tienda, la tienda, la tienda. Vale, chicos. Vamos a ser pacientes. Al parecer no hay enemigos. Todavía no cae ninguna tienda, loquito. Así que quiero que comenten todos un corazón amarillito. Y dejen su like para que me salga aquí la tienda morada, chicos. Digo, ¿qué hablo? Para que me salga aquí la lanzadera, hermanito. ¿Cómo me va a salir la tienda acá, loco? A ver, bro. Me dio la habilidad de, de Alok. Así que utilizo la habilidad de Homero. Porque obviamente no quiero desperdiciar la habilidad de, 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 de Alok. A ver, hermano. Tranquilos. La habilidad de Homero me va a acercarse a un enemigo cerca por aquí, eh. Parece que no hay nadie, loquito. Sí, sí. No hay nadie. Pero bueno, ya va a cargar el tercer nivel, chicos. Así que todos comentando su corazón amarito para que me salga la lanzadera, chicos. A ver, vamos a marcar otro Super Hydro por acá para ver si no me sale. No, no me salió, loquito. No me salió nada, loquito. ¡Ja, ja! ¡Te estafaron! Bueno, bueno. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No problemes, chicos. No problemes. Todo está controlado, eh. Todo está controlado. Vamos al siguiente Super Hydro. Ahí tal vez lo podamos encontrar, eh. Así que nos vamos. Vamos, chicos. Todo deseme suerte con su like para poder encontrar esa lanzadera, loquito. Y poder hacer este truquito, eh. Bueno, no es un truquito. Es un bug. Bueno, como ustedes quieran llamarlo. Pero para mí es un bug, chicos, eh. Así que yo les voy a recomendar que no lo hagan, chicos. Porque obviamente corren el riesgo de que lo puedan banear, eh. Yo este truco y este bug lo estoy haciendo en una cuenta secundaria. Porque obviamente, hermanito, no quiero perder mi cuenta principal, loquito. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Quién sabe? A lo mejor me banean. Y uy, bro. Ahí sí va el chorizo, eh. Bueno, chicos. Por aquí tenemos el Super Hydro, loquito. Vamos a ver si me sale por aquí la lanzadera. Ahora le hacemos una parada, hermanito. Vamos. Tienen que cagar esto, eh. ¡Ay! Miren, por ahí hay una tienda morada, pero está bien lejos, loco, eh. Y está demasiado lejos, hermano. ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Me está retando, eh? Me está retando. ¡Vente, vente, vente! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! No puede ser, chicos. Comenten todo su corazón amarito para la suerte, cracks. Vamos. Tengo que eliminarlo, eh. ¡Uy! Tengo miedo. Está por ahí armado. Miren, miren. Por ahí pasó un avión, eh. A lo mejor tiro una tienda cerquita. Sí. La tiro. La tiro. Vale, perfecto. Vamos a ser pacientes, amiguitos. De la misma carga por aquí el Super Hydro. Vamos a ver si me lanza por aquí una lanzadera, loquito. Vamos. Si no me lanza, nos vamos a la tienda que está por detrás, eh. Vale, perfecto. Uy, no me dio nada, bro. Me taparon aquí, loquito. Bueno. No problemes, no problemes, amiguitos. Nos vamos para la tienda moradinha. A ver, ¿dónde está, bro? Ey, desapareció. No veo su luz, eh. No veo su luz resplandosa, chicos. ¿Qué pasó con su luz? Ah, está por acá. No, es que yo estoy ciego, eh. Bueno, 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 bueno. Tenemos operador lanzadera, chicos. Así que vamos a comprar ahorita mismo y vamos a ver si este bug funciona realmente. Miren, podemos comprar hasta dos. Así que están 100 moneditas, loquito. Qué suerte que tenemos el día de hoy, muchachos. Tenemos bastante suerte. Esto quiere decir, esto quiere decir que nos va a salir bien este truquito, eh. Esto es una buena señal, amiguitos. Así que, bueno, tenemos que buscar el buen lugar para poder usar esta lanzadera, eh. Realmente no sé dónde usarla porque la puedes utilizar en cualquier lugar. Como en esa antena, como en una piedra, como en una pared, en donde sea, loquito. Pero esta lanzadera realmente funciona 100%, eh. He visto que también la puedes colocar en una tienda y esconderte dentro de la tienda, hermanito. Uy, uy, uy. Es que eso está épico, eh. Vale, acabo de marcar por aquí. Por aquí va a cerrar más o menos la zona. Así que vamos a buscar un buen lugar para poner la lanzadera. Digo, para poner la lanzadera, chicos. Ya me estoy poniendo muy, muy nervioso, eh. Ya me estoy poniendo... Miren, miren. Aquí, en esta piedra, eh. En esta piedra, chicos. En esta piedra. En esta piedra. Voy a botar el carro por allá para que no sospechen que me vine por aquí, loquito. Vale, el problema va a ser colocarlo, chicos. Porque tenemos que tantear hasta que se coloque, ¿ok? Vale. No, no se coloca. Vamos a colocarlo por aquí. A ver, chicos. Tenemos que colocarnos la lanzadera y quitárnoslo a la vez hasta que se ponga, eh. Vale, lo voy a intentar por acá porque no me salió una piedra. A lo mejor se puede por aquí, chicos. A ver. Uy, no se puede, eh. No. Vamos. Uy, se colocó. Se colocó. Se colocó. Vale. Perfecto. Abandonamos. Y logré entre, muchachos. Este bug sí funciona, chicos. Uy, uy. Realmente funciona, muchachos. A la bestia. No me la creo, loquito. Uy. Aquí nos quedamos, eh. Aquí nos quedamos y la ganamos, muchachos. Todos dejando su like para que no me banen, hermanito. Ey, no vayan a etiquetar a mi monstruo por ahí en los comentarios, muchachos. Porque no quiero que me reporten, bro. No quiero que me banen, chicos. Esto será un problema. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto, loquito. Uy. Hasta podemos salir sin necesidad de utilizar la lanzadera, chicos. Es un buen escondite, loco. A ver, a ver. Ya que tenemos otra lanzadera, vamos a colocarlo por aquí en la piedra. A ver, a ver. Si nos salió allá es porque también nos puede salir acá. El problema es colocar la lanzadera, bro. Es que tenemos que tantearla. Y tengo miedo a que me disparen por detrás, amigos. Es que vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Vamos a hacerlo rápido. Vamos. No puede ser, loquito. Ya mismo. No, es que esto está difícil, ¿eh? Esto está difícil, bro. No, no, no. No regresamos, no regresamos, muchachos. Pensar correcto es lo que hago. No regresamos. Ya quedan siete, ¿eh? Aquí nos quedamos hasta el final, amigos. Vamos a ganarla. Obviamente, no podemos disparar por dentro porque ahí sí te van a eliminar del juego, ¿eh? Mucho cuidado, chicos, ¿eh? Si lo van a hacer, no disparen, bro. Solo con B. A ver, tenemos dos enemigos por allá. Ya solamente quedan cinco, muchachos. Ay, que la gano, chicos, ¿eh? Ay, que la gano, bro. A ver, espero que la... Uy, la zona final va a ser más allá, ¿eh? No puede ser, loquito. A ver, vamos a buscar otro lugar para escondernos, bro, ¿eh? A ver, ¿será que nos podemos esconder dentro de un árbol? Ey, no sé, ¿eh? Bien pensado, Woody. ¿Ustedes qué dicen, chicos? No lo sé, tú dime. ¿Será que nos podemos esconder dentro de un árbol? Uy, miren, acá hay un enemigo, loco, ¿eh? Miren, obviamente no puedo dispararle, pero vamos a esperar que ese enemigo se venga por acá, ¿eh? Tiene que venir, loquito, y le vamos a dar al chupapito muñanito. Ya solamente quedan cinco. Así que pacientes, ¿eh? Pacientes. Pacientes de palito caliente. Vamos a esperar, ¿eh? Ojo. Ojo, escucho pasos, ¿eh? Parece que por acá hay enemigos. Los voy a matar. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay nadie. No hay nadie, loquito. Espero que... Uy, sí, hay uno. Hay uno por acá. Espero que el carro no me delate, ¿eh? A ver, hermanito. Solamente quedan cuatro, chicos. La gano. Dos. Comentando un corazón amarito para invocar el bulla, chicos. La gano. La gano cambiando, bro. La gano con este truquito, bro. Oye, yo de verdad pensé que este bug no había funcionado, pero realmente funciona, chicos. Y si pudimos entrar aquí en esta antena, también se puede entrar en una tienda. En una piedra. En cualquier lugar, chicos, podemos entrar con la lanzadera, bro. Uy, uy, uy. Es que la lanzadera está en su prime, chicos, ¿eh? La lanzadera está en su prime, muchachos. Eso sí que es otra onda. Miren, por ahí hay otro enemigo. Lo vi. Está por ahí, hermanito. Obviamente no puedo dispararle, así que me voy a hacer loco, bro. Vamos a quedarnos por aquí. Solamente quedan tres y la gano, ¿eh? Solamente quedan tres y la gano. A ver, a ver, muchachos. Miren, miren, miren. Uy, será dispararle, chicos. Aunque me vayan a botar, bro, y pierdo la partida, ¿eh? Mejor no. Ay. Este es mío, bro. Este es mío. Vale, quédate quieto, loquito. Cuando se quede quieto, le damos en la cabecita, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A la bestia, bro. A ver, vamos a dejar que se eliminen entre ellos. Y cuando quede solamente uno, me voy con todo, chicos. Aunque también podemos tener la opción de entrar a otro lugar, ¿eh? A ver, tengo una lanzadera más, chicos. Vamos a ver si podemos entrar a un árbol. Uy, el superhidro que está por allá. Ah, ya. Vale, perfecto. Buena idea, ¿eh? Uy, no puede ser. La zona se irá por allá. Se irá lejos, chicos. ¿Y ahora qué hago? Nos vamos por detrás. Uy, ese enemigo se le ve insano, bro. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, muchachos. Les voy a pedir que dejen su like ahorita mismo y su corazón amarito, chicos. Porque ahorita me voy con todo por atrás, ¿eh? Me voy por diante y vamos a eliminar a ese enemigo que está por aquí cerquita. Vale, perfecto, chicos. Nos vamos. Nos vamos. Todo el mundo comentando su corazón amarito y dejando su like, chicos. A ver, no veo al enemigo. Vamos a ver si está por aquí, loquitos. A ver, cuidado, ¿eh? No, no, no. Está aquí, está aquí. Epa, se los dije. Ese toro pega durísimo, loco, ¿eh? Ese toro pega durísimo, bro. No, me la creo, loquito. Y la zona empieza a bajar demasiado, muchachos. Ay, no te la creo. Me dejó a 10 de vida, hermanito. Pero ese tipo, ¿qué tiene, bro? Ese tipo, ¿qué tiene, bro? No, no, no. Este tipo es insano, bro, ¿eh? Ese tipo tiene donate insano, loquito. No puede ser. Tengo miedo, bro. Tengo miedo. Quedan dos, quedan dos, quedan dos y la gano, ¿eh? Quedan dos y la gano, chicos. No paren de comentar su corazón amarito y dejando su like, chicos. A ver, tengo la opción de entrar al hidro o al árbol, ¿eh? Uy, no puede ser. Este tiene lanzadera, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Se lo dije. No, este es una rata, ¿eh? Me curo, me curo. No puede ser, no puede ser, chicos. No puede ser. No puede ser. ¿Y dónde está el otro, eh? ¿Dónde está el otro? No lo veo. Uy, tengo miedo. Tengo miedo, bro. Solamente me quedan dos para el glue, ¿eh? Vale, me curo primero que todo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ojo, ojo. Ojo, bro. No puede ser, loco. No, esto va a ser un problema, ¿eh? Tengo que entrar a ese superhidro adentro, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Habilidades? No. Y la habilidad de Orión no se me activó. No, chicos. Hice en el chat, bro. No puede ser. Este tipo me eliminó, loquito. Bueno, amiguitos. Si te quedaste hasta aquí, te recomiendo este video que está muy bueno. Velo, dale click ahí. Y por acá les mando un saludito a las tres personitas que aparecen por acá. Y si quieres un saludo, coméntame ahí en los comentarios. Ahora sí, nos vemos, hermano. Y ve este video.